Alguien quiere separarnos Y en el amor hay solución Cuentan solo fantasías Que entre los dos no pasó Dicen y dirán La verdad es que te quiero Y la realidad es amor Y nada más Pero basta Ya de mentir Si nuestro amor es limpio y muy sincero Lo que siento Por ti viví Viviendo está y estará en mi corazón La verdad es que te quiero Pero basta Ya de mentir Si nuestro amor es limpio y muy sincero Lo que siento Lo que siento Por ti mi bien Viviendo está y estará en mi corazón ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.